Ahora revisamos qué es lo que ha pasado en los partidos de final de la Liga Femenina de Fútbol 2024 de Bolivia. Astor de Cochabamba derrotó 2-0 a Club Deportivo Ita. Esto fue en el partido en Santa Cruz. Como pueden ver, dos equipos que no pertenecen o que no tienen raíces en división profesional. Dos equipos que tienen buenas colas de fútbol desde hace mucho tiempo en el fútbol femenino. Llegaron hasta esta instancia y Astor derrotó en Santa Cruz a Ita. Y Ita devolvió, derrotó 1-0 a Astor en la ciudad de Cochabamba. Pero ya estaba resuelto, pues Astor clasifica a la gran final de la Liga Femenina de Fútbol. Astor, que el año pasado también ya había clasificado a la final, se había enfrentado a Olvaredi. Y justamente vamos a volver a ver ese enfrentamiento. ¿Por qué? Porque Olvaredi derrotó 3-0 a Club Bustillos Presto de Chukisaca. También podemos ver otro equipo que no pertenece a la división del fútbol profesional boliviano. Y el único equipo que pertenece a Olvaredi, pero Olvaredi es un poco distinto. Ustedes saben por qué Olvaredi lleva participando hace mucho tiempo en fútbol femenino. Ha apostado fuerte tanto en futsal como en fútbol femenino. Entonces, de hecho, casi es el mismo equipo. Está Carlaticona, Coquito Galvez que se va a ir. El arquera colombiana, Paula Valencia. Y Olvaredi derrotó el día de hoy 3-0 a Club Deportivo Bustillos Presto. Por lo tanto, la gran final va a ser Olvaredi contra Astor. Ya les voy a indicar cuándo y cómo va a ser esta final. Pero bueno, se repite una vez más la final, la misma que el año pasado. Les recuerdo que el campeón va a ir a la Copa Libertadores femenina de fútbol femenino. El campeón va a ir a la Copa Libertadores femenina.